dejamos la ciudad o el pueblo de chef chausen el pueblo azul de marruecos y nos enfocamos hacia hacia fez hay casi 260 kilómetros desde aquí hasta la medina de fez que vamos a visitar próximamente bueno cuando uno quiere visitar o tiene la idea de visitar marruecos tiene el problema de que de que los costarricenses necesitamos visa para entrar en el reino de marruecos y el problema costa rica y consulado ni hay nada ni consulado ni embajada nada hay que tramitarla o en méxico porque los mexicanos y pueden entrar sin visa a marruecos los españoles también pero los costarricenses si tenemos un problema y hay que tramitar la visa por medio de una operadora de excursiones si no se hace muy complicado le niegan la visa yo lo intentado ya un par de veces y no es difícil o sea no le dan la visa así como no es un país fácil de entrar quieren promover el turismo con este problema de la visa de mucha gente se quita no hay mucha estafa también tramitar la visa por internet tiene que estar muy seguro de que está haciendo porque hay gente que está estafando a la gente por medio de internet por por medio de trámites de visa así que hacerlo con una operadora obligatoriamente para no gastarse 100 dólares en una estafa que le hagan que usted cree que se está metiendo a la página directa de marruecos y no 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 es así que enviar el pasaporte a guatemala oa méxico o españa no es no es no es no jugando aunque dicen que el costo de la visa es de menos de 30 dólares al final se termina pagando mucho más porque se vuelve complicado pero ir mejor a lo seguro así que cualquier costarricense que quiera ir a marruecos tendrá que pasar por ese por ese impuesto más que son las vistas las vistas es un cargo más que se hace al costo del viaje con relación a la ropa alguno me preguntó por ahí que porque mucha gente vestía al estilo jesucristo así con sandalias y patas largas eso los hombres lo que usan se llama el gelaba que es una prenda tipo así de una bata grande pero aquí tienen la dicha marruecos en muchos países de esta zona de tiene la dicha de usar digamos ropa del estilo marroquí o estilo árabe y también pueden usar si quieren ropa occidental que nosotros en occidente no sólo tenemos la ropa occidental no podemos usar otro tipo de prendas de vestir que eso les da a ellos más libertad tomadas y más espacio donde escoger digo yo pienso también entre las preguntas que han surgido algunos suscriptores me han preguntado qué con relación a la comida bueno yo me la he pasado a puro cuscús con pollo que la verdad que me parece buenísimo que parece muy rica la comida y que estaba sólo sólo comiendo eso cuscús con pollo y no sé como se dice lentejas lentejas con carne si le echan un poquito de chile y eso sí me afecta un poco ahí para la piel pero segundo anduvieres según el país donde uno ande tiene que medio acomodarse al asunto porque si no también se pone no hay que ponerse la idea es aprender cosas nuevas y en la comida bueno no me gusta experimentar muchísimo con la comida de la no soy un gourmet que le gusta disfrutar sino no disfrutar de sabores nuevos sino alimentarme bien que es lo que principalmente me interesa bueno aquí ya estamos entrando a lo que es la ciudad de mequines o mecnes de quines o mequines o también mecnes y esta ciudad que está en el norte de marruecos ubicada en el valle de las montañas del atlas del atlas medio y pertenece a toda esta región del lado de fes y esta es una de las ciudades más turísticas también que se visita mucho por promueve mucho las operadoras del ritmo porque es una de las cuatro ciudades imperiales de marruecos la palabra mequines o mecnes o mequines viene del breve del nombre de una tribu una tribu que fue la que inició todo lo que se llamaba mecnaza y esta zona en la zona de esta ciudad que tiene estos muros y esta situación importante cayó bajo el imperio romano en el año 117 antes de cristo pero ya los orígenes de la ciudad de mecnes o mequines se remontan al siglo 8 cuando ya en él en este lugar se construye una fortaleza una fortaleza por medio de la tribu se ha construido por medio de la tribu de la tribu está el nombre mecnaza que ya se asentó perfectamente en el siglo 10 y el pueblo fue creciendo alrededor de la fortaleza y esta ciudad mequines mecnes o mequines o mecnes su mejor época fue la época del sultán mula y ismail como fue en ese tiempo fue una capital imperial estas visitas que se hacen son a las capitales imperiales de marruecos y para construirla este este mula y ismail de este sultán empleo a empleo a 25 mil esclavos anuales y de estos fallecían por hambre trabajo el 30 por ciento bueno este es el hotel aquí en vez y aquí tenemos en la piscina bueno hasta aquí el vídeo de hoy mañana exploraremos dios mediante la ciudad de fes así que si les gustan estos vídeos por favor suscribirse muchas gracias y Gracias.